¿Cómo murieron todos los Smiling Critters? Para responder a esto, tenemos que analizar dentro de los carteles que hay algunos audios que nos darían pequeñas pistas de que estos fueron atacados, por alguna entidad desconocida. Si nosotros somos inteligentes y hemos estado atentos a lo que fue todo el canon de la Hora de la Alegría, podremos ver que Campnap lo que hizo fue que encerró a Miss Delight dentro de la escuela. Para comerse a sus demás compañeros, posiblemente esto es lo que hizo con los Smiling Critters. Ya que si nosotros observamos a Piggy Piggy, literalmente empieza a mencionar cosas extrañas. De que tiene mucha hambre y alguno de los Smiling Critters tal vez se los comió él. Y los otros fueron destruidos, torturados y ofrecidos al 10-06, simplemente por la adoración de Campnap a este. Comenta tu Smiling Critter favorito si llegaste hasta el final del video.